Música Buenos días, vamos a realizar la práctica de juego de vertedero de crasta delgada de cuatro tipos bajo la influencia de la aireación en la forma de la napa y los coeficientes de una presa. Como objetivo general tenemos de mostrar la influencia de la aireación en la forma de una napa de una presa de cresta delgada y los coeficientes de vertederos para todas las presas. Además deben representarse gráficamente las ecuaciones de la presa. En la hidráulica de canales se diferencian dos tipos de flujo, el subcrítico y el supercrítico. El flujo subcrítico es cuando el nivel de agua es más alto y el agua fluye a velocidad más baja. Y el flujo supercrítico es cuando el nivel de agua es más bajo y la velocidad del flujo es más rápida. Una presa de cresta delgada costa de una placa vertical con un flujo incidente vertical. Una característica esencial de las presas de cresta delgada es el borde de vertedero extremadamente estrecho. La anchura de este borde es aproximadamente de 1 a 2 milímetros. Si existe una conexión entre el área de atrás de la presa y el entorno, la presa se airea. Debajo de la napa se forma un colchón de aire y una presión de ambiente. En este caso la napa se despega del dorso de la presa quedando una napa libre. La posibilidad más sencilla de aireación de una presa es una construcción lateral sin contracción. Debe instalarse una instalación de aireación separada. Sin aireación la napa es adyacente al dorso de la presa. En una presa rectangular el borde del vertedero tiene forma horizontal. Este tipo de presa es apto para grandes caudales a alturas escasas. Esta presa ofrece sin embargo una escasa exactitud de medición. Las presas rectangulares pueden estar diseñadas con o sin contracción lateral. En una presa rectangular el borde del vertedero tiene forma horizontal. Este tipo de presa es apto para grandes caudales a alturas escasas. Esta presa ofrece sin embargo una escasa exactitud de medición. Las presas rectangulares pueden estar diseñadas con o sin contracción lateral. En una presa triangular el borde del vertedero aumenta hacia los lados debido a la forma triangular. Esta presa presenta una gran exactitud en el área de medición inferior. Este tipo de presa es apto para caudales pequeños. La presa de medición trapezoidal presenta una combinación de una presa rectangular y una triangular. En comparación con la presa triangular la presa trapezoidal presenta una exactitud algo menor en el área de medición inferior. Sin embargo un aspecto positivo es el límite superior mucho más alto del área de medición. La presa trapezoidal combina las ventajas de una presa triangular y las de una presa rectangular. La napa de una presa trapezoidal siempre está aireada. Monte la primera presa en el recorrido de medición. Ajuste el nivel 0 en el instrumento con el que mide los niveles de agua. La base del recorrido de medición debe corresponder a un valor de 0 cm. Observe cómo fluye el agua sobre la presa y especialmente la forma de la napa. Vuelva a cerrar el grifo de bola de la pared lateral del cuerpo básico. Y observe cómo el aire encerrado bajo la napa se va arrastrando poco a poco con el flujo. Mida con el instrumento con el que mide los niveles de agua la altura exacta de la cresta de presa sobre la base del canal. Para la presa sin contracción ajuste el caudal máximo como valor orientativo. Puede tomar un valor de aproximadamente 80 a 100 m3 sobre hora. Y para la presa con contracción determina el caudal máximo posible. Aumenta el caudal hasta que el agua alcance el borde superior de la placa de la presa. Y vuelva a medir el nivel de aguas arriba HCO. Después reduzca el caudal gradualmente hasta aproximadamente 10 m3 sobre hora. Y vuelva a medir el nivel de aguas arriba. Y el incremento adulta Q debe seleccionarse de modo que se realicen como mínimo 6 mediciones por presa. Apague la bomba de agua y espera hasta que no quede agua en el recorrido de medición. Monte ahora la siguiente placa de presa en el cuerpo básico. Y para finalizar repita el ensayo para las 3 placas de presa. Y para la presa rectangular sin contracción realice una medición con y sin áreas. El vertedero de forma triangular resulta más preciso que el resto de vertederos. A pesar de que las pérdidas de este son menores. Ya que esta presa de forma triangular presenta una gran exactitud en el área de medición inferior. Este tipo de presa es apto para caudales bastante pequeños como para caudales bastante grandes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!